Continuamos, estimados televidentes, presentándoles análisis por TV Venezuela. Bueno, lo que ha estado ocurriendo en estos últimos días lo hemos seguido escudriñando en relación a las sanciones, no solamente contra algunos funcionarios del gobierno de Venezuela, sino también las reacciones tanto en Venezuela como en Estados Unidos. Las repercusiones van a parar Europa porque recordemos que no es un solo medio de comunicación, son varios. Comenzó con ABC de España, ahora el Wall Street Journal citando otras fuentes, están dando a conocer más datos sobre lo que presumen es el nexo del narcotráfico con el actual presidente de la Asamblea Nacional y hay otros nombres que también están siendo citados. Más tarde les voy a dar detalles de todo esto, pero en todo caso, una vez más contamos en nuestros estudios con la grata compañía y la colaboración del vicealmirante Mario Iván Carratú Molina, quien nos acompaña en este programa del día de hoy. Bienvenido al programa, ¿cómo estás? Gracias, profesor. Acá, bueno, hay mucho que... Un saludo a la vigencia. Sí, igualmente. Hay muchas cosas que hablar, pero sin duda alguna que habría que comenzar por lo último que se está diciendo y lo último que está haciendo el gobierno de Venezuela. Ayer, este martes, Nicolás Maduro decía que se metiera con cabello, se metía con él. O sea, ese matrimonio ahora, ¿de cuándo acá? Porque supuestamente eran rivales, eran adversarios y por lo visto se están cubriendo con el mismo manto porque saben que el barco se está hundiendo, ¿no? Bueno, el panorama es de muchas aristas. Yo diría que es multidimensional y multifactorial. Hay muchas cosas en el medio que no han sido colocadas, el rompecabezas no cuadra todavía. Yo no dudo que Diosdado y muchos militares y muchas personas estén ligadas de una u otra manera al narcotráfico y al lavado de dinero, de todos los ilícitos que hemos hablado y que todo el mundo critica y comenta. En Estados Unidos... Caso que en el pasado no era. O sea, los militares venezolanos y en números como los que hay ahora implicados en asuntos del narcotráfico, eso no se había visto. Eso es un indicador, valga la traducción tuya, es un indicador del grado de destrucción que hay ética y moralmente en la institución militar. Está destruida la institución militar bajo todo punto de vista. Pero bueno, yo quisiera... Al final, si puede, hablamos de esa parte. Pero, ¿qué quiero yo focalizar? Hay un problema nacional que es un gobierno corrompido. Porque si el segundo hombre en el mando en Venezuela, o de poder político, vamos a decir, en el mando de poder político, está involucrado o está señalado que está en el narcotráfico, el presidente está en la obligación de destituirlo y pasarlo en juicio o dejarlo a un lado mientras se averigua. Significa que el presidente es cómplice. Pero tenemos un tribunal supremo de 30 magistrados. Y esos 30 magistrados no han abierto la boca. Significa que el poder judicial en Venezuela está corrompido y está involucrado en el problema. Si los diputados que están en la Asamblea Nacional, incluyendo los de la oposición, no hacen un frente común por sectores, segmentos, frente a este problema que el iceberg es Diosdado Cabello, significa que ese poder también está contaminado. Usted significa, corrompido, usted significa que Venezuela está gobernada por mafia y la estructura política del sistema nacional está podrida. No es Diosdado. Diosdado es un gozanito de ese cuerpo podrido. Entonces, sancionan a Diosdado. Sin embargo, lo citan como jefe del cartel del sol. Dicen, ¿acaso no es el cartel del sol según la última denuncia? Exactamente. Yo no dudo. O sea, yo no puedo decir que no, porque las evidencias, cuando el río suena es porque piedras traen. No, y es información que sale directamente de fuentes del gobierno de los Estados Unidos. Sí, yo estuve ayer muy pendiente de captar las emisiones de información del Departamento de Estado y el vocero oficial lo refiere al Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia dice que no va a opinar todavía. El problema está en los medios de comunicación, que también son un gran indicador de lo que está ocurriendo en una comunidad, en este caso, global. A mí me cuesta creer que la información de Wall Street Journal se preste a dudas, porque ellos no van a publicar algo que no tengan consolidado y sólido de una buena fuente. Yo no dudo de lo que está publicado. Yo ni siquiera dudo de los comentarios que van a haber en Venezuela. Ni siquiera dudo de lo que la prensa nacional opositora ha planteado y los que opinan públicamente en Venezuela. Yo no dudo de ello. Lo que pasa es que tenemos que tener una posición clara y qué es lo que va a hacer el Estado venezolano. El Estado se nota dividido por una mafia. Esa mafia no va a reconocer públicamente que está involucrada en esto. El gobierno tiene la obligación, para salvarse ellos, de proteger a Diosdado. La pregunta mía es, ¿cómo seguir pensando que en Venezuela hay un Estado de Derecho y vamos a reaccionar las élites políticas militares y civiles, las élites políticas, reaccionar frente a esa mafia podrida que está gobernando? Exacto. Ese es el problema real. Si agarran a Diosdado, agarran, me pongo como ejemplo, agarran a Iván Carratú, un hecho ilícito, agarran a cualquier otra persona, bueno, está preso, pero el camión de basura está en la puerta de la casa. Ahí está el problema. Y yo no veo que la sociedad venezolana reaccione. Y no digo reaccione abruptamente para una expresión social de violencia, de mucho menos, sino que la sociedad tiene que... Oye, no quiero decir la palabra porque es un poco vulgar, pero la sociedad tiene que expresarse con rabia, con odio, frente a ese problema. Porque hay niños, hay jóvenes, hay familias, hay un prestigio, hay una ética nacional, hay una ética política, una ética de Estado que teníamos y la perdimos. Entonces, no puede la sociedad venezolana conformarse, que ahí es donde va mi crítica o mi opinión. Conformar... Ah, no, a Diosdado lo van a agarrar el Interpol, a Diosdado se lo van a llevar. Así decían con el otro presidente, muerto el perro se acaba la rabia. Lo escuché mucho en Venezuela en los centros. Centros políticos importantes de Venezuela, cuando iba a las reuniones. Y no, señores, no es que salga el presidente, es que el régimen completo está corrompido y la solución no es un solo hombre, es todo el régimen. Y si no sale por la vía electoral, porque no logramos sacarlo, tenemos que sacarlo por otra forma que la establece la Constitución y no me refiero a la violencia exclusivamente. Tenemos que preparar a la sociedad para que reaccione, para que rechace electoralmente de una manera masiva o violentamente en la calle, protestando. No contra la fuerza pública. E imponerle a las Fuerzas Armadas, a los pobres que hay ahí en esas Fuerzas Armadas, a los corrompidos que también hay, que ellos tienen que pagar legalmente y tienen que pagar públicamente y moralmente lo que han hecho en Venezuela. Porque no es que las Fuerzas Armadas sean culpables de todo. Las Fuerzas Armadas son una reserva moral y ética del país para la defensa y el control interno del país y proteger a los ciudadanos. Pero no lo han hecho. Hay una cosa que también uno dice, bueno, esta gente contesta todo, pero obviamente la enseñanza de La Habana como que está al caletre, ¿no? Porque a ellos no les importa que los llamen corruptos, no les importa que los llamen narcotraficantes, no les importa que los señalen fuentes serias de información. Y por lo visto, eso dirán ellos, bueno, en Cuba habrán dicho lo mismo de los que están gobernando Cuba. Los han acusado de esto y aquello, pero tienen más de medio siglo allí. Pero ¿hasta qué punto realmente puede un gobierno soportar la indignación de un pueblo? Habida cuenta, obviamente, de que tienen controlados los medios de comunicación y esto que estamos hablando nosotros no se puede hablar en ningún medio de comunicación en Venezuela. Sí, el problema básico básicamente es la forma como está dirigida la oposición política, que es la locomotora del cambio político de Venezuela. Si esa oposición política no se orienta como debe ser, no se va a producir el cambio, o sea, el tren no va a llegar a su destino, los vagones se van a descarriar. Pero ¿qué es lo que quiero enfatizar ahora que tú me haces esa pregunta? Frente a esta realidad que estamos viendo, tiene que haber un frente común. No es un frente común, y me disculpen lo que voy a decir, no es un frente común para defender la libertad de López, no es un frente común para defender la libertad de Ledesma, es un frente común para salvar a Venezuela y buscar la libertad de Venezuela. Y eso es lo que hace falta en el país. Ese frente común, ¿por dónde saldría? Porque desgraciadamente, bueno, desgraciado afortunadamente, no sé cómo decirlo, ha sido tradicional que esos frentes tengan una cabeza o un equipo político. Y en Venezuela acaban de producirse elecciones de la oposición, de la mesa de la Unidad Democrática, y definitivamente Acción Democrática y COPEI quedaron en la cola. Primero Justicia y Voluntad Popular son los que han sacado la mayoría de los votos. Se duplicó la cantidad de votos que habían hecho en la última elección. ¿Podríamos pensar que en grupos como estos está la dirección de lo que está planteando Iván Caratum Molina? Sí y no. Sí y no. Déjame explicarte más rápidamente. El crecimiento vegetativo político en Venezuela, lógicamente, lo lleva a la vanguardia primero Justicia y Voluntad Popular, porque en los últimos 40, 45 años, esa juventud, menores de 50 años, hasta la edad electoral, 18, 19 años, han visto los cambios políticos de una manera cruda y violenta que los ha ido apartando de una realidad que para nosotros era la democracia del pasado. Para ellos no es esa democracia. No les daba respuesta. Entonces, lógicamente, estos señores, estos dos partidos, estos grupos, están creciendo. Pero en el contexto general, esos partidos no llegan al 10% de la voluntad o de la intención de voto del venezolano, porque no hay credibilidad. Venezuela por fuerza. ¿8% de toda la oposición? De todo el electorado, de todo el electorado nacional, 8%. En las últimas encuestas que se ha visto eso. Entonces, ¿qué ocurre? Venezuela por fuerza tiene que escoger esos señores que están en los partidos y los que no están. Escoger un grupo de venezolanos de credibilidad pública que le transmitan al venezolano la confianza y la fe de que van a llegar a una victoria. El problema es un ejército, me disculpe la palabra ejército porque a la gente no le gusta meter militares entre asuntos civiles, pero bueno, es la palabra. Un ejército victorioso que no fracase. Nosotros tenemos 19 eventos electorales fracasando, miles de manifestaciones fracasadas, miles de muertos, asesinatos, robos. La sociedad está aplastada, fragmentada. No ven el liderazgo político que lo saque de ese problema. Y no es uno solo, equipo. Vamos a... Voy a pedirle un segmento más. Porque justamente eso tiene una causa. Y muchas elecciones, efectivamente. Pero no es cierto también que el régimen ha controlado todos y cada uno de los rincones en Venezuela copiando al caletre lo que ha hecho el régimen de Cuba y a lo mejor por eso es que es difícil quitarse esa camisa de fuerza. La respuesta regreso a esta pausa. No se retiren, estimados televidentes. Estamos hablando con el vicealmirante retirado Mario Iván Caratumolina. Volveremos después de esta pausa.